muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de monster legend vamos a seguir con las reviews obviamente a tope y bueno voy a hacer la review de figtra más que nada por que tengo que gastar comida y como la review ya la había hecho pero no estaba comentada la verdad y creo que en un momento pensé que los ataques estaban mal pero volví a revisar la wiki y sigo pensando que esos ataques que le había puesto eran la mejor opción creo yo no no es que haya tampoco mucho para ponerle a este muchacho es un atacante no d de planta no es muy rápido que digamos la verdad que hay mejores antes a no no eso todavía no tengo aquí estos cruces que ya deberían cuando escribe camala se van a terminar pero lo voy a hacer ahora en una horita más o menos que es lo que tarda en terminarse el reto de alimentarnos y empieza el reto de cruce así que ahí voy a aprovechar para hacer algunos cruces bueno acá tenemos a este muchacho les digo el nivel 100 tiene 3454 de fuerza y 3377 de velocidad con 29 mil 556 de vida no es mucho la verdad pero bueno es salgo es algo me parece mucho pero la verdad muy tierno cuando salió recuerdo que me hacía mucha ilusión porque era de los pocos monstruos atacantes de planta que había luego empezaron a salir algunos más y como que ya se menospreció un poquito pero no es que sea malo tampoco es que sea malo pero obviamente hay mejores entonces vamos a ver vamos a ir viendo cómo le dejo los ataques provoca bastante daño se cura no queremos que ese no yo de momento lo voy a dejar así como full daño por así decirlo porque tiene ataques de curación que son medianamente buenos pero no se los voy a dejar la verdad provoca bastante daño de natura bueno esto no deja de salir así que lo vamos a poner ahí para para cambiar la rotación un poquito bien este lo voy a dejar primero si esto lo voy a dejar primero que les digo va a ser en realidad la misma build creo que lo he usado en en guerra una que otra vez porque como les digo no me parece malo tampoco me parece bueno ese es el tema que con petroloa y algunos otros monstruos que hay y ahora este short de la carrera pues normal no a este que como que queda un poquito abajo pero bueno esto provoca bastante daño a esta corte corporal y nos estaría faltando el buffo estaría faltando el buffo como les digo no le voy a dejar ataques que cura porque ya tiene un buffo si bien no es como o sea no es un buffo esto se cura el 40% y es bastante seguro el 40% puede aplicar potenciador de daño y puedo y precisión yo creo que bastante bien no vamos a poner acá entonces tenemos a ver vamos a revisarlo lo malo que tiene es que el ataque especial es individual pero bueno es del 65% con veneno y sangrado la verdad que no es ninguna joya sinceramente porque luego tenemos aquí corte corporal que es del 60% convenio y sangrado antes de que va sofía de especial que tenemos prácticamente y bueno tenemos este consejo de cooldown que no hace daño pero aplica veneno y sangrado grupal que me parece que está bastante bien más que nada para los jefes para los jefes suele venir bastante bien o para las mazmorras de spotlight porque obviamente no hay inmunidad sangrado entonces se lo aplican grupal y viene bastante bien luego tendríamos acá como digo corte corporal 60% de daño aplica veneno y sangrado con un turno de cooldown musgo sumergido que vendría a ser el grupal fuerte grupal de 45 con tres turnos de cueldo de tipo especial bastante bien y tenemos este el boys de enteje cura 40% no es un ataque a sí mismo da precisión y potenciador de daño por los turnos con tres turnos de cueldo la verdad que creo yo que está bastante bien así que bueno vamos a seguir alimentándolo directamente al máximo no porque en realidad como les digo no es que que piensa en cambiar la build sigo pensando que en un momento pensé que no por el tema de que podía dejar los ataques individuales que curen pero la verdad es que ni tampoco es tan rápido como para decir bueno va a atacar seguido y se puede curar en todos los turnos entonces pues no seguramente le ponga dos de fuerza y una de velocidad grupal y bueno y que asistan lo que pueda en una que otra garra vamos a seguir alimentándolo desde ya les aviso que esta va a ser una review muy corta porque voy a probarlo creo que en un solo ataque pvp o dos como mucho porque me apetece la verdad grabar otra review más después de esto es más si puedo grabar tres mejor el tema es que tengo poco espacio en el móvil y bueno como ya tengo el ordenador lo que toca hacer es grabarlo y moverlo no se va a grabarlo editarlo y pasarlo al ordenador bueno vamos a poner también el nombre creo que se escribe filtrar no? si, filtrar y bueno y con el tema de las runas pues estamos bien jodido porque no tenemos la verdad mucho yo creo que le voy a poner de las cuatro nomas y esa grupal de cinco tiene propietario ya así que le voy a poner esta nomas total para la review me va a venir bien es más ni eso se la voy a sacar desperdicio de... y le voy a poner dos de fuerza como para que no sé como para que la review sirva un poquito de algo más no murió sino eh a ver es que no podemos hacer mucho la verdad no vean los enemigos que me tocan ¿no? ni tampoco estoy tan alto en copas que jamás voy a entender por qué el puto juego me empareja en el pvp con gente que tiene cuatro mil copas y yo tengo doscientas copas menos es algo que... donde no me toque algo pasable acá... bueno ni tanto ehm... lo que vamos a hacer es cambiar este ¿dónde está? que era... ni me acuerdo éste era un filtro osea de memoria malísima eh... y acá vamos a poner a este muchacho estaba pensando que podría sacarles algunas grupales al monte suma porque no me acuerdo si lo uso me parece que no a ver... está jodido... está jodido... vamos a ver dónde me posea... y si... yo creo que ya me voy a salir porque ya la verdad que ni vale la pena seguir intentando vamos a tratar de hacerlo dinámico porque no tengo tanto tiempo el reto va a terminar y tengo que gastar un montón de comida y la verdad que andar perdiendo tiempo en un combate que está perdido es que de verdad son muy difíciles loco los que me tocan porque no tiene punto de comparación tiene muchísimas copas más que yo la verdad que no no entiendo qué es lo que empareja este juego no sé vamos a venir acá a ver qué pasa acá al ser monstruos de carrera podemos esperar que mínimamente los tengan mal ruñados ¿no? vamos a adelantar el turno acá el tema es que acá no nos convendría obviamente nada hacer este ataque por más que le apliquemos estado negativo porque no le haríamos mucho la verdad de esta forma no estaríamos tampoco matando al timenium yo me optaría por matar al timenium tal que no me toque más la moral y ahora nos vamos concentrando de a poquito en matar al undertaker este undertaker se va a poner pesado vamos a tratar de ir sacándolo del medio de a poco ahora sí vamos a aprovechar que no tenemos potenciador para aplicar los estados negativos bastante bien podría potenciar podría potenciar pero es que ahora me va a atacar este bicho bueno que tendría que quitarme podría potenciar sí sí bueno voy a o podría aplicar tratar de poseer los que no lo puedo poseer me parece ahora que más bueno porque inmune así no no puedo no voy a potenciar porque la verdad que iba a tirar regeneración pero claro la única a la que le falta vida es además o sea que no veía como que se va a desaprovechar un poquito o sea me pasaba eso pero me conviene de momento yo sé que parece que no pero me conviene que la maten porque yo la revivo y el ataque este que adelanta el turno vuelve a estar utilizable no antes no estaba en cooldown que encima tiene como cuatro turnos me parece no puedo no quedarlo otra vez bueno ni tampoco tenía disponible ese ataque así que bueno un ataque medio en vano porque no hizo nada de nada mientras no menos que no bueno lo malo es que me quito un poquito de precisión pero bueno ahora bueno como me quito precisión lo que vamos a hacer es bufarnos que de paso nos cura todo bastante bien acabo de ver que me parece que quede en coma de energía ah mira que ca... madre mía eso estaba calculado ustedes piensan que no y ahora debería ser un grupalazo no porque tiene 150 por ciento de daño y precisión encima ese ese yo sabía que esa reliquia yo sé que ustedes piensan que no pero obviamente lo sabía por favor y no matamos la verdad al undertaker que es a quien deberíamos matar porque el muy cabrón en cualquier momento va a empezar a revivir gente y eso no me sirve esto no me sirve sinceramente al especial aunque parezca que sí no porque necesito quitarle vida urgente bien 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 así va bien el kudako no bueno por suerte es de 200 y pico el sujeto era pobre así que no pudo subir las reliquias por cierto tengo reliquias que subir y estoy esperando el evento pues que jamás aparece pero en la que aparezca vamos a subir reliquias así que bueno aquí pudieron ver una excelente táctica ¿no? técnica, teoría y práctica de cómo se usa el undertaker ¿no? teniendo en cuenta las reliquias esas que tenemos voy a dejar el otro ataque pvp que me queda para la siguiente review que voy a grabar ahora que no sé cuál será pero bueno esto yo creo que ustedes recién lo estarán viendo el día martes más o menos si todo se programa bien cuando lo ponga a subir así que quédense tranquilos que debería de haber reviews para rato así que bueno ya les poco más que decirles espero que les sirva en este monstruo lo sacamos la mayoría en la carrera así que los deben tener casi todos un saludito y los dejo con el panda y 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